¿Dónde está el negracito acá? No, pero... ¿La cuál es? ¿A 6 o la 3? Esta es la 6 Canelón 24 Quedan 3 y son las 3 ¿Dónde está? Ah, ya, se confunde Tendés que ponés una camisa naranja para que se la vean, eh Tengo la camisa Sí ¿Y este otro hermano qué es esto? Un canelón de 21 ¿De la cagüita? No, es un canelón ¿Este? También, sí ¿Y este? No Sí, canelón Canelón verde ¿Y este es el mismo? Sí Otro canelón de... 26 Esto